Vamos a Duteronome entonces, capítulo 1, verso 1. Hay algo interesante también que he notado con este capítulo, con este libro. Génesis, el primer libro de la Torah, empieza con la palabra Bereshit. Por eso el libro se llama Bereshit, que quiere decir en el principio. Empieza con la letra Bet, lo cual es algo de lo que se han dado muchas opiniones, muchas explicaciones, muchos misterios, muchas revelaciones se han dado de esa palabra. Ahora, solo esa palabra podríamos aquí hacer varios estudios, literalmente, eso no es hipérbole. Literalmente, de solo la primera palabra de la escritura podríamos aquí hacer unas 6 horas de estudio. Y de fijo el padre nos revelaría más para un poco más. Entonces, Bereshit es la primera palabra de la escritura, por eso es el nombre del libro. Y empieza con Bet, porque la creación se hizo con una doble naturaleza, con hombre, mujer, caliente, frío y todo eso en esta creación. Por eso se hizo con la letra segunda, que es el valor 2. Algo que el padre me reveló, bendito sea el padre hace unos días, fue que, recuerdan que el calendario, como Yahweh hizo el sol un cuarto día, entonces el tiempo de esta realidad empezó a contar un cuarto día. ¿Estamos? Eso quiere decir, por eso es que el año empieza un miércoles, jueves, viernes, Shabbat, domingo, lunes, martes. ¿Verdad? Como se les llama. Bueno, entonces, es cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día en el centro, después primer día, segundo día, tercer día. Así es como empezó, para poner el Shabbat en el centro de la menorá. Siendo el Shabbat el día más especial, a pesar de ser el séptimo, por la forma en que inició el tiempo en esta realidad, cuando se hizo el sol para contar el tiempo, el Shabbat quedó en la mitad de la semana. Entonces, cuando uno acomoda, digamos como en la menorá, los días, como dije, cuarto, quinto, sexto, séptimo, primero, segundo, tercero. Entonces, una vez que uno lo hace así, si acomoda las palabras del primer verso de la Torah, sería Bereshit Bará, Elohim, Ed Hashamayim, Be'ed Haaretz. Y si lo leemos entonces, ya una vez que se acomodó sobre la menorá, si lo leyésemos directo, seguido, empezaría con Elohim, que es como mucha gente piensa que debería empezar la Torah. No con en el principio, sino con Elohim, creó en el principio. ¿Sí me explico? Entonces, si ponemos todas las palabras, hay gente que lo ha hecho, como no tiene lo del calendario, pusieron las palabras normales, como Bereshit Bará, ¿no? Entonces, en el Shabbat queda la palabra Ed, primero y último. Por supuesto, es una revelación interesante, cuando las ponemos en el orden que aparecen. Pero cuando las ponemos en ese orden que se dieron los días, tenemos Elohim Bará Bereshit. Haaretz Be'ed HaShamayim Ed. Entonces, Elohim creó en el principio la tierra y los cielos, a través del primero y el último. Y al acomodar las palabras así, el verso empieza con Aleph y termina con Tav. Entonces, toma todo el Aleph-Beth. Empieza con Elohim, el que hizo todo. Después sigue Bará y Bereshit. Elohim hace alusión al primero y el último. Bará es Bar-Aleph, el hijo de la Aleph. Bereshit es Bar-Aleph, o sea, el hijo de Yahweh que vino en el sexto día. Sexto milenio. Entonces, Elohim, el primero y el último. Bará Bereshit. Y un montón de cosas más pueden salir de ahí. Entonces, muy poderoso. Bendito sea el abuelo que reveló con eso. Pero el punto al que quería llegar es que, entonces, como la primera palabra del primer libro es Bereshit, así se llama el libro. Después vamos al segundo libro, que se conoce como Éxodo. Y el libro empieza, y estos son los nombres. El libro de Shemot se llama así porque la segunda palabra es Shemot, nombres. Lo cual es interesante porque es en el libro de Shemot donde Yahweh dio el nombre. Pero también es en el libro de Éxodo en 32, donde ellos dijeron, estos son tus Elohim de Israel. ¿Recuerdan? Esa explicación, Eile. Entonces, ahora está empezando el libro porque en ese libro se iban a apartar para ir a adorar el becerro de oro diciendo que Eile son los Elohim de Israel. El libro empieza, y estos son los nombres. ¿Estamos? Porque ahí iba a pasar eso con el becerro de oro y porque iban a alejarse de los nombres. ¿Cuáles? Estos. Para adorar a los otros. Entonces, eso es en Éxodo. En Levítico, el libro empieza, Vayikra, y llamó, y lo llamó él a Moshe. Entonces, el libro se llama y lo llamó, Vayikra, por la primera palabra. Bueno, y habló Yahweh al Moshe, Bamidbar. Por eso el libro se llama Bamidbar, en el desierto. En el desierto. Pero empieza diciendo, y habló. Pero ahí vino la palabra. Entonces, qué curioso, el tercero empieza diciendo, y lo llamó, el cuarto empieza diciendo, y le habló. Hay dos cosas curiosas. Cuando normalmente la escritura usa el término de expresión para regañar, usa Davar. Pero en otros casos usa otros términos. Entonces, curioso que en Vayikra los llamó para darle la ley, para enseñarle. Y ahora en Números, le habla en el desierto. Como van a entender, lo tiene que exhortar o regañar porque está en el desierto, en la apostasía. Sin agua. Y después viene Deuteronomio, el cual empieza diciendo, eile, igual que Shemot. Muy particular, porque en Shemot se dio la Torah. Ahora en Deuteronomio se está volviendo a dar. Entonces, Shemot y Debarim, o Éxodo y Deuteronomio, están directamente relacionados. Los dos empiezan con eile. Solo que Shemot empieza con, y estos, y Deuteronomio, estas. Lo único que no tiene es la I. Pero ahí se podrían ver algunas cosas, sacar algunos detalles. Por ejemplo, ¿se acuerdan que los judíos dicen que Yahweh tiene un set de 42 nombres? Porque también dicen 72 nombres, o un nombre de 42 letras. Son cosas que se sacan a través de la Torah. Entonces, el número 42 está conectado con uno de los nombres del poderoso, uno de los títulos del poderoso, o con 42 títulos del poderoso. Curiosamente, eile es 36. 30 de la Lamed, 5 de la Bav, y 1 de la Aleph, 36. Más 6 de la Bav, tenemos 42. Entonces, Shemot, Éxodo empieza. 42 son los nombres. Va eile, Shemot, 42 nombres tiene Elohim. 42 títulos tiene Elohim, cuyo nombre es Yahweh. ¿Estamos? Por eso va eile. Lo curioso es que esos 42 títulos, son representación de 42 ángeles a través de los cuales Yahweh trabajaba. Por eso, y estos, ¿estamos? Son los nombres. Pero después de que se les da la Torah, caen adorando el becerro de oro, y dicen, estos son tus Elohim que te sacaron de Mizrayim. Entonces, ahora Yahweh los va a regañar a través de Moshe, y Moshe empieza diciendo, estas son las palabras. Como llegaron a adorar a esos, bueno, usamos el título de estos, entonces Yahweh utilizó esa palabra para empezar a regañarlos. Estas son las palabras. Por haber adorado a estos, esto es lo que les tengo que decir. ¿Estamos? Entonces, en particular que Bereshit empieza con esa misma palabra, después viene Shemot, y lo cambia un poco, puesto que empieza con Baile, que sería donde adorarían a los Elohim, 42 nombres de Elohim, etc. Después viene Bayikra, empieza con la misma palabra. Después viene Bamidbar, números, que esa terminó siendo, la quinta palabra fue números, en el desierto, y después viene Debarim y empieza así. Entonces, ahora sí. ¿Por qué es todo eso importante? Porque recuerden lo que hablamos de, como la palabra quien, en la escritura, representa Yahushua el primero, la primera manifestación del Padre, y la palabra que, representa la segunda manifestación del Padre en la tierra. Entonces, quien y que, primero y último. Fue a través de quien, que en hebreo es mi, y por ende es la palabra, que Yahweh hizo a estos, a las estrellas, los ángeles. Y a través de Eile, unirse con mí, se forma Elohim. Entonces, la unión de la palabra, con estos, con los ángeles, que terminaron siendo adorados por las naciones, eso es Elohim, el título Elohim. Así es como se reveló el Todopoderoso en este mundo, a través de los ángeles, por eso, se vistió de estos, como alguien se viste, de, una ropa, muy especial, y eso es, el firmamento, con todas las estrellas, esa es la vestimenta, con la que se cubrió, para revelarse a esta realidad. Entonces, por eso, la escritura dice, levantad los ojos a estos, levantad los ojos, ¿quién hizo estos? Entonces, muy interesante que esto empieza, Eile Hadebarim, Eile Hadebarim, que se puede traducir, estas, son las palabras, ¿estamos? Literalmente, estas son las palabras, sin embargo, espero me sigan aquí, para no tener que levantarme a escribirlo, Eile es estos, Hadebar, es la palabra, y el plural, es Im, entonces, quiere decir, que aquí en Deuteronomio, y Abue a través de Moshe, nos estaba explicando esto, que vimos ahora, en otro día, de Mima, estaba explicándolo, al decir, Eile Hadebarim, estaba diciendo, entre Eile, y el Im, está la palabra, Hadebar, es la palabra, lo que une a estos, con el quien, que hizo todo lo que existe, entonces, por eso está la palabra, entre Eile y el Im, Eile e Im, hacen Elohim, pero lo separamos, y está la palabra, en el medio, entonces, todo lo que Yahweh, hace a través de los ángeles, lo hace a través de la palabra, que puso en ellos, para que lleven a cabo, lo que él mandó, ¿estamos? entonces, Eile Hadebarim, es estos, en el medio, la palabra, para poder conectarse, con el quien, con el Mi, con el creador, estas son las palabras, Eile Hadebarim, que habló Moshe, a todo Israel, a este lado del Yardén, en el Midbar, en el Arabá, frente al Yamsuf, entre Param, Tofel, Labán, Hazerot, y Disahab, 11 jornadas hay, desde Joreb, camino del monte de Sheir, hasta Kadesh Barnea, y aconteció, que a los 40 años, en el Hodesh undécimo, en el mes undécimo, el primero del Hodesh, hoy, Moshe habló, a los hijos de Israel, vean eso, muy interesante, que en el tercer verso, vuelva a decir, que les habló, como que en los primeros dos versos, ya pasó una historia, los primeros dos versos, ya pasó algo, sin embargo, está escondido, a través de los nombres, como siempre, ¿verdad? En el, en este, en esta Torah, con los comentarios de Rashid, esta es la interpretación, Peshad, la simple, entonces, interpretación simple, pero es interesante, él dice, Rashid, que, aquí Moshe, los estaba regañando, pero para no avergonzarlos, lo que hizo, fue nada más mencionarles, los nombres, de los lugares, donde se rebelaron, como diciendo, ¿se acuerdan allá? ¿se acuerdan acá? Y este otro lugar, nunca más, ¿verdad? Para no avergonzarlos, no les dijo los actos, les dijo los lugares, para traer a la memoria, lo que sucedió, en esos lugares, y dejaran de hacerlo, porque los lugares, en sí, no estaban tan cerca, o de la manera, que uno lo pensaría, al leerlo, como que estaban, en el medio, de todos esos lugares, no, habían pasado, por todos esos lugares, y en todos esos lugares, habían pecado, por eso Moshe les recordó, cada lugar, ¿estamos? Vamos a ver los nombres, un momento, voy a ponerlos, desde Moshe, aunque en realidad, los iba a hacer, solo con los nombres, de las tierras, que él mencionó, pero voy a incluir, a Moshe, y a Israel, que son nombres también, al otro lado, de Diardeyn, en el desierto, en el Arabá, Arabá, aunque se conecta, con Arabia, Arabia se llama así, porque es una planicia, y planicia, es el significado, de Arabá, entonces, en la escritura, donde aparece en hebreo, Arabá, a veces aparece, en Arabia, en algunas traducciones, y en otras va a aparecer, en los planos, o en la planicia, entonces, no estoy seguro, si meter, desierto, y planicie, como parte de los nombres, porque lo mencionó, entre todo esto, voy a meter, Anzuf, Parán, Tofel, Labán, Hacerot, Dizahab, Joreb, Sheir, Kadesh Barnea, son los nombres, entonces, voy a leer, todos los nombres, de los primeros dos versos, como ya dije, la interpretación, Peshat, simple, es, los estaba regañando, entonces, les recordó los lugares, ahora, esta interpretación, ya sería, más profunda, que es a través, de los significados, de los nombres, lo que Diablo les estaba diciendo, a partir de Moshe, aquel que salió del agua, aquel que fue sacado del agua, para reinar, como Elohim, descenderá, o descendió, eso es Yardain, al lugar desierto, a la apostasía, a este mundo, en la planicie, o sea, aquel que fue sacado del agua, o sea, aquel que resucitó, descenderá a la tierra, nuevamente, o sea, la segunda avenida, porque si ya lo sacaron del agua, y está volviendo a venir, quiere decir que es la segunda avenida, entonces, aquel que fue sacado del agua, que salió del Yardain, y en Merso Poyahuan, y en Mersoris, bajo la baloma, la roja Codeshi, entró en él, él descenderá, Yardain, a la apostasía de este mundo, el desierto, que está sin agua, por eso, cuando se presenta el Hijo del Hombre, será que hayará fe en el mundo, que es plano, la planicie, Aravá, para ser enredado, por los juncos del mar, como el mar de juncos, Yamsuf, aquí lo ponen como algas, como, como, sí, plantas marinas, esto es muy particular, porque Jonás, cuando fue echado en el mar, se lo tragó, un pez, que representa que se fue al Seol, murió, y él cuando está orando, antes de que ya vuelva y resucite, dice que se le enredó la cabeza con algas, eso representa que Yahushua, le enredarían en la cabeza espinas, la corona de espinas, pero vean como se conecta con esto, porque Yahushua dijo que la señal, al fin de los tiempos, sería la señal de Jonás, y ahora vemos que el último desciende, igual, esto se puede conectar con el primero, obviamente, se podría ver, solo que de otra manera, aquel que sería sacado del agua, descendería, al desierto que es el mundo, en la planicie, y sería, puesta una corona de espinas en su cabeza, o sea, sería sacrificado, para ir al lugar de las cavernas, o sea, al Seol, le pondrían la corona de espinas, moriría, iría al Seol, o en lo que respecta a la segunda venida, aquel que fue resucitado, volvería a descender, durante la apostasía, sería sacrificado, para ir a la caverna, recuerden, a donde enterraron a Yahushua, en una cueva, entonces, le ponen eso, y lo ponen en una cueva, que estamos viendo aquí, el lugar de las cavernas, es Parán, para convertirse en blanco, o sea, para hacerse apartado, puro, que esto obviamente sería con el hijo pródigo, el último, que a través de su muerte, es purificado completamente, y se hace uno con Yahushua, que nunca pecó, recuerden, el primero viene de blanco, el otro viene de rojo, pero a través de su muerte, se vuelve blanco, espiritualmente hablando, verdad, entonces, que interesante que diga esto, viene, le enruedan las algas en la cabeza, como a Jonás, para que baje al Seol, lugar de las cavernas, y así hacerse blanco, purificarse, en lo que respecta al primero, con lo que estaba diciendo, para hacer blancos a todos los escogidos, purificarlos del pecado, eso es Tofel, Labán, es blancura, entonces, es para volverlos doblemente blancos, como la nieve, que dice, aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, los volverán blancos como la nieve, Tofel, por si algo, también lo traducen como, cemento, entonces, podría ver como, para cementar la pureza, cementar la blancura, cuando lo conectamos con Labán, entonces, ven como, está conectado a eso de, doblemente puro, sería para asegurarse que esté puro, después dice, Hacerot, Hacerot, el lugar de, como donde uno se afirma, donde uno pone su base, entonces, ah bueno, si viene de Hacer, recuerden, ya vimos esa palabra aquí, que es patio, un lugar encerrado, protegido, entonces, Hacerot, son lugares protegidos, que quiere decir eso, que, los llevará al lugar protegido, al lugar apartado, a través de su, pureza, que recibió, al ser resucitado, se la dará los 144 mil, que serán llevados al lugar preparado, entonces, esto que estamos leyendo, se conecta tanto con el primero, como con el último, ambos, perfectamente, entonces, después de bajar a las cavernas, cementará, la blancura, al llevarlos, a un lugar encerrado, y protegido, el lugar preparado, Apocalipsis 12, donde les dará suficiente oro, dihazab, dihazab, perdón, sahab es oro, entonces, donde les llenará de oro, obviamente, de riquezas, espirituales, sabiduría, conocimiento, que es más valioso, que el oro y la plata, y recuerden, que cuando Israel, salió de Egipto, salieron con un montón de oro, con suficiente oro, para dar a entender, que en el fin de los tiempos, se va a cumplir esto, o sea, que está hablando, proféticamente, del segundo éxodo, donde les dará suficiente oro, o, un lugar preparado, un lugar en el que, abunda el oro, o sea, abunda la riqueza, después dice, mientras el lugar seco, la tierra, la apostasía, que va a entrar en la, gran tribulación, a partir de que los escogidos, son llevados al lugar preparado, mientras que el lugar desierto, que está en apostasía, se pondrá peluda la cosa, la palabra que sigue es Sheir, que quiere decir peludo, no es malo, pero hace alusión a un demonio, el Baphomet, o sea, entonces, después de ser llevados al lugar preparado, la tierra, que está en apostasía, como un desierto, verá venir a Baphomet, a Zazel, el falso mesías, el demonio, y se va a poner dura, la situación en la tierra, por eso, Sheir quiere decir, peludo, pero como despeinado, y desordenado, y después de eso, Yahweh purificará, Yahweh purificará, a través del hijo que hace temblar, Kadesh Barnea, Kadesh, purificar, apartar, Bar, se puede ver como hijo, Nea, temblar, va a apartar a través de, el hijo que hace temblar, la tierra de temor, y todo lo demás que vaya a causar, por el pecado, y ahí termina, entonces, vean como en los primeros dos versos, se está hablando de la primera y la segunda avenida, como empezó diciendo, el que fue sacado del agua, voy a hablarlo como la segunda avenida, ya para que quede bien grabado, o lo entiendan directo, aquel que fue sacado del agua, quien reinará, como Elohim, descenderá, al desierto, que es esta tierra, que está, en apostasía, y al presentarse en la planicie, será enredado por algas del mar, o sea, lo matarán las naciones, como a Jonás, y será enviado al lugar de las cavernas, el Seol, donde cementará, la pureza, se volverá doblemente blanco, al hacerse uno con el primero, y llevará al lugar preparado, encerrado, protegido, y dará suficiente oro, o, y llevará al lugar preparado, protegido, donde abunda el oro, por si algo también, el hecho de que el blanco aparece dos veces, sería, irá al lugar del Seol, para hacerse blanco, y llevar a los blancos, a los puros, a los que son como él, al lugar preparado, donde abunda con oro, y el desierto, que es esta tierra, entrará en una situación dura, cuando se presente, el demonio, y la abominación desoladora, Baphomet, y después de eso, Yahweh apartará, purificará la tierra, a través de, el hijo que hace temblar, estamos, y no lo voy a repetir todo, pero, si lo viéramos con la primer venida, sería como vino el primero, descendió, murió como Jonás, lo metieron en una caverna, para hacer blancos a los escogidos, que llevarían el fin de los tiempos, al lugar preparado, y después de eso, el último, hará temblar a la tierra, en la guerra de Magedón, y todo lo demás, estamos, voy a leer eso, estas son las palabras, Eilea de Barim, que habló Moshe a Israel, a este lado del Yardén, en el desierto, al otro lado del Yardén, lo que indica, en la planicie, frente al Yamsuf, entre Param, Tophel, la banja, Zerot, y Zahab, once jornadas, once jornadas, y vean, empieza a hablar en el onceavo mes, once jornadas, hay desde Joreb, camino del monte de Sheir, hasta Kadesh Barnea, y aconteció, que a los cuarenta años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moshe habló, a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas, que Yahweh le había mandado, acerca de ellos, aquí esto no quiere decir, que es la primera vez, que les va a explicar la Torah, que estaría raro, que después de cuarenta años, empiece a explicarla, obviamente él ya la había explicado, aquí está reiterando, y explicando más a fondo, y también exhortando, entonces, a los cuarenta años, o sea, ya estaban para entrar a la tierra prometida, ya estaba por morir Moshe, cuarenta años, representa purificación, representa los cuarenta jubileos, verdad, desde Yahushua, hace dos mil años, hasta el fin de los tiempos, dos mil años, serían cuarenta jubileos, dos mil entre cincuenta, cuarenta, entonces así como aquí está diciendo, ya estaban al final de los cuarenta años, es como si el padre nos estuviese diciendo, ya están al final de los cuarenta jubileos, y por eso tan particular, si es que todo empieza de verdad, este año, o me refiero, año Gregoriano 19, pero el año que va a empezar Hebreo, muy pronto, sería ahí donde empezaría oficialmente, verdad, no ahorita, sino empezaría con Pesaj, durante Aviv, entonces, y aconteció que a los cuarenta años, como al final de los cuarenta jubileos, como al final de, la purificación de Elul, que son cuarenta días, y después viene Yom Kippur, que es cuando matan a los dos testigos, entonces vean la conexión de Yom Kippur, la muerte de los dos testigos, y el final de los cuarenta, dice, y aconteció que a los cuarenta años, en el Hodesh undécimo, el primero del Hodesh, Moshe habló a los hijos de Yisrael, conforme a todas las cosas, que Yahweh le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sejón, rey de los Amorreos, después que derrotó a Sejón, rey de los Amorreos, el cual habitaba en Jezbón, y Ahog, rey de Basham, que habitaba en Ashtarot, en Edrei, ya en el tercer beso, empieza a hablar otra cosa, y usa otro, otra palabra, al haber usado Devarim, en los primeros versos, indica que los estaba regañando, ahora ya les estaba hablando, explicando, estamos, entonces por eso usa otro término en hebreo, para dar a entender eso, voy a ver rápidamente estos nombres, entonces, el Amorreo, lo traducen como el que habla, o el portavoz, también se podría decir, y voy a poner los nombres de los patriarcas, que están en el ocho, Abraham, Yitzhak y Jacob, y ahora sí, leo los significados de los nombres, a partir del verso 3, cuando menciona a Moshe, aquel que fue sacado del agua, quien reinará como Elohim, es el portavoz, es el profeta, es el que habla, quien da el entendimiento, y la razón, para entrar, a la fortaleza, con estatura, o llegará muy alto, y dará mucho fruto, en la tierra, como la estrella, fuerte, que lleva a pastos delicados, como David, la estrella, que sale de Jacob, en números 24, que lleva pastos delicados, al descender, yardén, al descender, de su padre, Moab, al descender, de donde su padre, el cielo, ¿verdad? al desierto, la apostasía, de este mundo, para ser el profeta, el que habla, celoso, el celo de Yahweh, como Yahweh dice, mi celo hará esto, mi nombre es celoso, entonces dice, descenderá, al desierto, la apostasía, como el portavoz, celoso, para traer blancura, y fruto, para el padre, de la multitud, quien se ríe, y quien suplantará, al enemigo, entonces vean, como desde el uno, hasta el ocho, puros nombres, que nos revelan, la primera y la segunda venida, y con detalle, cronológicamente, como lo vemos en Apocalipsis, el hecho de que Yitzhak, es el que se ríe, es como lo que aparece, en Salmos, que dice que Yahweh, se burlará de los idólatras, de los ídolos, de los que creen que son algo, se burlará de Eile, en el verso uno, dice, estas son las palabras, que habló Moshe, a todo Israel, todo Israel, todo Israel, esto es interesante también, porque, eso quiere decir que, todo el pueblo lo escuchó, para que no hubiera excusa, nadie iba a poder decir, ah no, ese día yo andaba en el mercado, entonces no escuché esa parte, y por eso pequé, Moshe se encargó, de que absolutamente, todos estuvieran presentes, y todos lo escucharan, para que después, no tuvieran excusa ninguno, por eso dice, todo Israel, por eso Yahweh, mandó a que se escribiese así, que quedara claro, que no faltó uno, después en el 3 dice, y aconteció que a los 40 años, en el Jodes, un décimo, el primero del Jodes, Moshe habló, a los hijos de Israel, porque, porque todo Israel, incluye a los muchos, los hijos, incluye a los que iban a entrar, a la tierra prometida, o más bien, son los que iban a entrar, a la tierra prometida, porque les dijeron, ustedes por pecadores, no van a entrar, pero sus hijos si, recuerdan, entonces los hijos, entran vivos, los otros no, por ende los muchos, y los pocos, los que no entran vivos, los muchos, y los que entran vivos, los pocos, entonces que curioso, que cuando los regaña, le está hablando a todo Israel, porque están los muchos, que se revelaron, en todos esos lugares, adorando a estos, el becerro de oro, y el mensaje que dio, de que el primero vendría, y moriría por nuestros pecados, para purificarnos, pero después viene, en el tercer verso, le empieza a hablar a los pocos, y revela claramente, la segunda venida, la resurrección, la protección, y el quitar a Satanás, y aún la burla de Yahweh, hacia el enemigo, y ahí los llama hijos de Israel, como los pocos, estamos, y en una dijo, estas son las palabras, como de regaño, y en otra, y les habló, a los hijos de Israel, entonces, dice, habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas, que Yahweh le había mandado, por algo, en el onceavo mes, bendito sea Yahweh, por algo lo estamos leyendo hoy, mismo día, que empezó esto, y por algo, once jornadas, que interesante, como se conecta, con Apocalipsis once, los dos testigos, y dice, entonces, después que derrotó, a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba, en Hezbón, y a Og, rey de Basham, Og, el alto, era un gigante, ese Og, recuerden que según la historia, de ese momento, Moshe, un día, se fue a dormir, frente a la muralla, de este rey, de esta ciudad, se fue a dormir, y cuando se despertó, vio, algo mucho más alto, y dijo, ¿cómo puede ser eso? en una noche, levantaron una muralla más, y cuando se dio cuenta, era que Og, estaba sentado, sobre la pared, sobre la muralla, entonces parecía, que era una, pared extra, imagínese el tamaño, de ese hombre, que confundió su, espalda, con una pared, con una fortaleza, pero Moshe, fue el que, lo mató, cortándole, el talón, cuando él, iba a enterrar, a todo Israel, con una montaña, imagínese usted, la historia, entonces, Og era un gigante, rey de Basam, vean, que habitaba, en Astarot, entonces ponen, Sejón, Og, Astarot, con cortarle la cabeza, a Yajuanán el inmersor, se cortó la cabeza, de profecía, porque, hasta que se presentó, Yahushua, la palabra se manifestaba, a través de los ángeles, como estamos viendo aquí, Eile, Hadebarim, Debar, está entre, Elohim, Basam es fructífero, Og, es grande, alto, verá, como sabemos, Astarot, es Astarte, la reina del cielo, la que hoy adoran como María, las iglesias falsas, entonces, ese, también curioso, que lo mencioné de último, entre los tres nombres, verá, como si estuviera mencionando, la Trinidad, Católica, Babilónica, Astoret, Astarte, Isis, Debaqui, y otro montón, la misma, el mismo espíritu, Isabel, verdad, Jezabel, que como hemos hablado, es el espíritu que más va a tomar control en estos tiempos finales, le están dando campo por todo lado con el feminismo, y es el que se va a encargar de matar a los dos testigos, entonces, interesante que mencione a Astoret, o a Astarot, de última, porque es la que viene en el fin de los tiempos, después de haber condenado, por ejemplo, a, Sejón y a Og, como a Lucifer y Samael, a través de Yahushua, que condenó a la muerte, Sejón, que yo sé que ya los vimos, pero para separarlos, Sejón quiere decir, quiere decir guerrero, guerrero, Sejón, rey de los que hablan, rey del que habla, que habitaba en Jejón, y Og, como les dije, Og era el alto, verdad, era grande, de cuello largo, cuello largo, gigante, en estatura, que curioso también que se habla de, de Saúl, por ejemplo, que era el más alto de todos, por eso lo pusieron de rey de primero, de fijo cuello largo, vamos a ver, Og, entonces, después dice, Heshbon, lugar, fortaleza, Og es el de cuello largo, que también se podría ver, como el que hace que la gente tenga el cuello, la cerviz, dura, como vemos de los israelitas, a través de la historia, lamentablemente, Sejón, guerrero, es que, siento que está muy intercambiable, entre los Satán, Samael, Lucifer, porque como sabemos, Lucifer, como dije, es de donde vienen los falsos profetas, por eso, el guerrero de los que hablan, por eso Lucifer, era el que peleaba, verdad, Sabaot, de ejércitos, el acusador, el que condena, entonces, guerrero, Sejón, de los que hablan, líder de los que hablan, o sea, el ángel, que peleaba las batallas, y que traía profecía, a las personas, hasta que vino Yahushua, y se le cortó la cabeza a Juan el Bautista, para representar que se le cortó la cabeza a Lucifer, como a Morreo, después, Og, eso de cuello, repito, me parece, que se conecta con, la cerviz dura de los israelitas, que viene por la carne, que viene por el corazón de piedra, y eso está conectado con Samael, de donde viene la muerte, la cual fue condenada por Yahushua, en el madero hace dos mil años, entonces, Lucifer, dio el fruto en el inicio, después vino Yahushua, y mató la muerte, y le quitó la autoridad a Lucifer, y ahora en el fin de los tiempos, viene la reina del cielo, para tratar de tomar control, de la tierra y de la iglesia, y es lo que estamos viendo aquí, entonces, después que derrotó a ese hombre, y de los amorreos, como si fuera Lucifer, el cual habitaba en Hezbon, y a Og, rey de Basham, a Basam, Og, rey de Basham, como si fuera Samael, que habitaba en Astarot, en Edrei, de hecho, esto de Astarot, en Edrei, se podría ver como Astarot, que va a enviar a Azazel, el falso mesías, como si fuera el fuerte, se podría ver así, ¿estamos? Para tener a los cuatro, Lucifer, Samael, Astarte, la reina del cielo, y después vendría, a través de ella, el falso mesías, porque es la iglesia falsa, ¿estamos? Obviamente, Edrei, no es un nombre negativo, que quede claro, simplemente, lo que estamos aquí, viendo con la representación, todo tiene algo positivo, algo negativo, Edrei, quiere decir fuerte, quiere decir pastos, delicados, hermosos, entonces, es un buen nombre, en realidad, dice, de este lado del Yardayn, en tierra de Moab, en tierra de su padre, resolvió Moshe, declarar esta Torah, resolvió Moshe, declarar esta Torah, diciendo, y abue nuestro Elohe, y nos habló en Joreb, diciendo, habéis estado, bastante tiempo, en este monte, la forma en que esto, se escribe en hebreo, se indica varias cosas, por un lado, obviamente, lo literal, ya habían pasado, demasiado tiempo ahí, por otro lado, lo que quiere decir, ya se han hecho grandes, en este monte, en este monte, ya habían crecido, en número, y en riquezas, el monte, de alguna manera, los había bendecido, los había prosperado, entonces, y abue les dijo, ya se han hecho muy grandes, ya han multiplicado mucho, y ya han estado, mucho tiempo aquí, vámonos, y abue nuestro Elohe, y nos habló en Joreb, diciendo, habéis estado, bastante tiempo, en este monte, volveos, e id, al monte del Amorreo, volveos, aquí, imagínense que duro, la palabra, volveos, va a aparecer, varias veces, en este capítulo, porque, como el pueblo, había sido, pecador, entonces, ya abue, les dice, devuélvanse, para donde van, así no van a poder entrar, así no van a poder recibir la promesa, olvídese de eso, porque después, les va mal, y dicen, ay, no era que usted nos iba, no, yo les dije que no fueran, así no, entonces, ya abue nuestro Elohe, y nos habló en Joreb, diciendo, habéis estado, bastante tiempo, en este monte, volveos, e id al monte del Amorreo, y a todas sus, comarcas, en la planicie, en el monte, en los valles, en el sur, en el Negev, y junto a la costa del mar, a tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates, como les digo, era la palabra volveos, está conectada con eso que les decía, del pecado, porque ahora la voy a mencionar, otras veces, aquí todavía no ha empezado, a contar historia, de los pecados que cometieron, entonces les está hablando, como, por aquí donde vamos, o por aquí donde hemos estado, ya nos hicimos muchos, ya nos multiplicamos en riquezas, ya es hora de que, nos vayamos de camino, para la tierra prometida, pero el hecho de que dice, volveos, es como si iban en dirección contraria, iban para Egipto, con sus obras, entonces les tiene que decir, volveos, vamos a la tierra de Cananeo, que es la tierra prometida, y en Líbano, Líbano era parte de Israel, en ese tiempo, Lebanón, y, después dice, hasta el gran río Éufrates, es interesante, el gran río Éufrates, es grande, sin lugar a dudas, el Éufrates se menciona, desde Génesis, es uno de los cuatro ríos, en los cuales se separaba, el río que sale del paraíso, el Éufrates aparece, en el último libro, porque en la última plaga, se va a secar el Éufrates, para que pasen los ejércitos, a pelear en la guerra de Armagedón, entonces, el Éufrates es súper, representativo, del principio y del final, Éufrates viene de Efrat, Efrat es de donde viene Efraín, que es de donde viene el último, quien va a pelear en esa guerra de Armagedón, cuando se seque, entonces, el Éufrates aparece desde el principio, en el paraíso, después aparece en el final, en las plagas postreras, y aquí lo menciona, en relación con la tierra prometida, y por eso le llama grande, grande en el sentido, que está conectado con Israel, la tierra del grande, dice hasta el gran río, el río Éufrates, dice el verso 8, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra, que Yahweh juró a vuestros padres, Abraham, Yitzhak y Jacob, que les daría a ellos, y a su descendencia, después de ellos, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra, que Yahweh juró a vuestros padres, vean Moshe, en primera persona, yo os he entregado la tierra, o sea, como diciendo, ya los traje hasta aquí, solo que entren, y la tomen, la tierra que Yahweh les prometió a sus padres, entonces, como la promesa de Yahushua, la cumple a través del último, y por eso el último, es el que confirma el pacto, yo les he entregado, lo que les prometió el primero, Moshe entrega, lo que prometió el padre, es el punto, y después de eso muere, porque el testigo con Moshe, da la prédica del padre, y después tiene que morir, que les daría a ellos, y a su descendencia, después de ellos, en aquel tiempo, yo os hablé diciendo, yo solo, no puedo, llevaros, entonces, vean como por un lado dice, yo os he entregado, como ya está lista, para que la agarren, pero después dice, en aquel tiempo, yo os hablé diciendo, yo, no puedo llevaros, Moshe si quería, llevarlos, claramente, a él se le dijo, va a abrir la tierra prometida, imagínense 40 años en eso, y después decir, no, la verdad es que no voy a poder llevarlos, aquí la palabra que aparece, se puede traducir como, yo no puedo cargarlos, y lo que se refiere es, que Moshe está diciendo, yo no puedo, cargar con todos sus pecados, por eso no los voy a poder pasar personalmente, no lo podía hacer solo, quiere decir, que necesitaba Yahushua, por eso viene el último, y a través del primero, logra pasar a los escogidos, a la vida eterna, porque solo no puede, necesita el primero, primero y último, necesita unirse, para hacer la redención, por eso en este tiempo, que Yahushua todavía no se había manifestado, Moshe dice, yo no puedo solo, también dice, no puedo cargarlos, como el macho cabrío, que sacrificaba, lo sacrificaban con todos los pecados, porque Yahushua, como vino sin pecado, él si pudo cargar nuestros pecados, por eso es que Moshe, se quita del camino, y llega el sucesor, que se llama Yahushua, porque él si podía, Yahushua el Mesías, que nos perdonaría todos nuestros pecados, lo cual representa también, a Moshe muriendo y resucitando, como el primero, siendo uno, para que ya se cumpla todo, porque ya no es el solo, si me explico, está claro, si, Isaías 63, verdad, que lo hemos leído una y otra vez por acá, donde dice que, Yahweh se presenta como el último, y no hay nadie que lo, que le ayude, y él se sorprende, de que no hay nadie con él, entonces lo salva a su propio brazo, refiriéndose a Yahushua, viene como el último, y es salvado por el primero, para poder salvar a los escogidos, por eso aquí Moshe está diciendo, yo no los puedo cargar, se acuerdan cuando Caín pecó, y Abuel le dijo, este va a ser su castigo, tú, 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 porque eso es lo que merece su pecado, y Caín dice, ay, yo no puedo cargar con esa culpa, entonces se arrepintió a medias, y Abuel le quitó la mitad del pecado, la mitad del castigo, porque se arrepintió a medias, uno se arrepiente completamente, le quitan todo, él se arrepintió a medias, por miedo, y Abuel, tan misericordioso que es, le quitó la mitad, porque no podía cargar el pecado, ahora aquí Moshe está diciendo, yo no los puedo cargar a ustedes, porque era el pecado de 600 mil cabezas de hogar, también eso está mostrando, como los pecados del pueblo, afectan al líder, y él al decir eso, también está diciendo, yo no los puedo juzgar solo, por ejemplo, necesitaba a un abogado, necesitaba al testigo, como el Iyahu, no los puedo juzgar solo, necesito toda la corte, de hecho, según lo que estaba leyendo en la Torah, lo de Rashid explica, porque lo hacen en términos muy, de sociedad civil y todo eso, entonces hablan de, como para todo juicio, principalmente que tenía que ver con dinero, con compra y cosas así, se necesitaban al menos tres personas, al menos tres personas, y eso es lo que la escritura dice, al menos tres, de los cuales dos se hacen uno, por eso dice dos o tres testigos, primero y último, que se hacen uno, y el Iyahu, por eso dos o tres, entonces no los puedo cargar solos, necesitaba al Iyahu a su lado, como testigo, y necesitaba a Yahushua como abogado, Moshe no podía defenderlos, porque tenía pecado en él, como el último, necesitaba el abogado, Yahweh vuestro elogé y os ha multiplicado, el nueve, en aquel tiempo, yo os hablé diciendo, yo solo, no puedo llevaros, yo solo me los puedo juzgar, no puedo llevar todos sus pecados, Yahweh vuestro elogé y os ha multiplicado, y he aquí, hoy, vean eso, o se ha multiplicado, y aquí, hoy, ese día en particular, él los estaba viendo, y era una cantidad inimaginable, para él, como una persona tratando de contarlos, sinumerable para él, sabemos que eran 600 mil cabezas de hogar, pero al decir cabezas de hogar, quién sabe cuántos hijos habían tenido, eran los hijos los que iban a entrar, entonces, dice, aquí está, Moshe diciendo, este día, se ha cumplido, lo que Yahweh le prometió a Abraham y Yitzhak, que los multiplicaría como las estrellas del cielo, les dice, véanse, hoy en día, son como las estrellas del cielo, ya se cumplió eso, pero, como sabemos, y de hecho, lo dice en ese, la explicación, Rashi dice, pero eran solo 600 mil, ¿por qué dice eso? y, no dice mucho después de eso, lo interesante es que en Daniel, 12, 1, perdón, bueno, 12, 1, habla de la segunda venida, el último, Micael, viniendo a la tierra, como el testigo, como Moshe, pero después dice, verso 3, los entendidos, o sea, los escogidos, que entienden, porque reciben Binah, que es el último, resplandecerán, como el resplandor del firmamento, o sea, como las estrellas que están en el firmamento, o sea, Eile, quiere decir, que ya voy a quitar a los ángeles, y voy a poner a los escogidos, y los que enseñan la justicia a la multitud, los líderes, los maestros, que son los escogidos, como las estrellas, a perpet, a perpetua eternidad, como las estrellas, los escogidos, serán como las estrellas, por eso, es que en Apocalipsis 15, después de la cosecha de Apocalipsis 14, son llevados, y cantan la canción del Cordero y de Moshe, como en Éxodo 15, donde cantan la canción de Moshe, después de haber pasado, el Mar Rojo, en el Éxodo, entonces, en el 15 de Apocalipsis, ya pasaron el firmamento, como si fuera el Mar Rojo, están en el cielo, como las estrellas, cantando la canción de Moshe, y el Cordero, porque ya son uno con él, ya están por encima, de los ángeles, y juzgarán a los ángeles, entonces, todo eso, está siendo representado aquí, puesto que, después de haberle dicho el mensaje, de la primera y la segunda venida, con los nombres, después de haber regañado a los muchos, por rebeldes, y exhortado a los pocos, para que hagan las cosas bien, les dice, solo no puedo, necesito a Yahushua, y necesito al Iahu, en sí, el punto es, Yahushua, porque ese es Yahushua, el que lleva el pecado, en realidad el Iahu, es como una ayuda, es el profeta, de testigo como Moshe, entonces, al decir, solo no puedo, está diciendo, tiene que venir el Mesías, y unidos, vamos a poder hacerlo, como diciendo él, yo unido al brazo, todo lo puedo, pero así, la mano cortada, del brazo, no puedo hacer nada, verdad, nosotros apartados de Yahushua, no podemos hacer nada, entonces, ahí les está diciendo, no puedo cargarlo solo, porque necesitaba al cordero, que llevaría los pecados, y ahora él, los llevaría a él, al cordero, y después de decir eso, que no puede, solo, va a tener que morir antes, como a los escogidos, los dos testigos, van a tener que morir antes, después de eso, les dice, Yahushua, los hechos, ha multiplicado, y aquí, hoy vosotros, sois como las estrellas, de los cielos, en multitud, o sea, representa, que con la muerte, del testigo como Moshe, después de haberles dicho, no puedo solo, la muerte del testigo como Moshe, hace que los escogidos, sean cosechados, y llevados al cielo, para que sean como las estrellas, y por eso dijo eso, exactamente en ese momento, representando ya la cosecha, después de morir, porque no podía solo, estamos, eh, ¿quién era? En aquel tiempo, exacto, recuerden que siempre que dice, aquel tiempo, obviamente se refiere, en la historia, pero en el profético, se refiere, fin de los tiempos, en aquel tiempo, ¿cuál? el más importante de todos, al puro fin, entonces, al decir, en aquel tiempo, está diciendo, después de que pase todo esto, vendrá en el fin, entonces, en aquel tiempo, yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, es como si le estuviese hablando, que en el futuro, va a decir esto, en aquel tiempo, os hablé, como decir, os hablaré, diciendo, no puedo, solo, hay que morir, exacto, 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 es como, si ya hubiera pasado, por ende, habla del futuro en pasado, como hace el mismo Yahweh, a través de todos los profetas, de hecho, se acuerdan que en hebreo, hay una bab, que, si se pone al inicio, de una palabra en futuro, la convierte en pasado, entonces, también hay una forma, de escribir en presente, o sea, la palabra, se escribe en presente, pero cuando se, traduce, o la forma en que se entiende, es, en un presente, que pasó hace mucho, entonces, es un pasado presente, es como en el presente, de ese tiempo, por ende, sería lo que está haciendo aquí, en aquel tiempo, en el presente, os hablé, si me explico, como Yahweh es eterno, y el hizo, el hebreo, por eso el hebreo, tiene todas esas particularidades, se puede ver como eterno, el mismo hebreo, el mismo idioma, es eterno, entonces dice, como las estrellas de los cielos, en multitud, Yahweh, el ojey de vuestros padres, os haga, mil veces más, de lo que ahora sois, y os bendiga, como ha prometido, y os bendiga, como ha prometido, aquí, según los comentarios, los israelitas dijeron, de ahí, como, Moshe, nos está poniendo un límite, porque Yahweh, no puso límite, a sus bendiciones, pero, Moshe llega y dice, que Yahweh, los multiplique mil veces, les puso un límite, si, mil es mucho, pero es un límite, entonces, aquí, la situación es, que en realidad, Moshe, le está dando, esa bendición, de que los multiplique mil veces, de él mismo, es como, Yahweh, los está multiplicando, y los va a bendecir, innumerablemente, eternamente, los va a bendecir, pero de mi porción, yo les doy la bendición, de que se han multiplicado, mil veces, mil veces, eternamente, eternamente, vamos a ser benditos, y nos vamos a, seguir multiplicando, entonces, Yahweh, lo hay de vuestros padres, os haga mil veces, más de lo que ahora sois, Moshe, es el que está pidiendo, a Yahweh, hágalos mil veces más, y después dice, y os bendiga, como os ha prometido, entonces, en realidad, no puso un límite, a la bendición de Yahweh, él simplemente, dio una bendición extra, porque dice, que los multiplique mil veces, por mi oración, y que los bendiga, como ya les había dicho, eternamente, estamos, y abuelo, hay de vuestros padres, os haga mil veces, más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido, como llevaré yo, solo vuestras molestias, vuestras cargas, y vuestros pleitos, como llevaré yo, solo vuestras molestias, vuestras cargas, y vuestros pleitos, tres cosas, como los tres, que tenían que venir, Mashiach, el Yahú, y el profeta, como Moshe, está diciendo, como yo, solo, voy a llevar tres cosas, tenemos que hacer tres, como llevaré yo, solo vuestras molestias, vuestras cargas, y vuestros pleitos, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, y entendidos, y expertos, para que yo los ponga, por vuestros jefes, si se acuerdan, en libros anteriores, Getro, el suegro, de Moshe, le había recomendado, para que no se muriera, de estrés, poner jueces, poner líderes, que juzgaran al pueblo, y él iba a poder, nada más, juzgar lo más difícil, entonces, eso era lo que estaba haciendo aquí, verdad, recuerden que empezó diciendo, en aquel tiempo, yo os hablé diciendo, está diciendo todo esto, entonces, dijo, déjenme personas de sus tribus, para ponerlos por líderes, para que ellos sean los que juzguen, Getro, cuando le menciona eso, le menciona siete características, que tenían que tener los hombres, verdad, el número siete, es completitud terrestre, es decir, completitud terrenal, por eso la creación se hizo en siete días, el séptimo es el Shabbat, día de descanso, verdad, por eso, de las siete cosas, que se mandan, una de ellas, parece ser un poco ambigua, para algunos, porque unos piensan, que si es un atributo, otros piensan, que no es un atributo, lo voy a explicar, entonces, de los siete, Moshe aquí, al decir esto, de esta manera, revela, que de esos siete atributos, solo encontró hombres, que tuvieran tres atributos, si había gente, que tenían los otros atributos, pero no tenían todos los atributos juntos, ese era el problema, ahora, no quiere decir, que tenían que tener todos los atributos juntos, el punto era, busque estos atributos en las personas, y de los que tenga, agarre lo mejor, entonces, Moshe pensó, que estos eran los mejores atributos, de entre esos siete, entonces, de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, jajamim, tengan sabiduría, lo primero, jokmá, verá, que viene después de Keter, de la corona, y entendidos, biná, jokmá y biná, aquí donde dice, y expertos, ponen expertos, porque la palabra que se usa, es de mano, como expertos, en hacer algo, pero la mano, se usa, para lo que es conocimiento, cuando él conoce a alguien, es porque agarra, el conocimiento de algo, cuando usted obtiene, conocimiento de algo, es como que se lo agarrara, con la mano, espiritual, entonces, es como si dijera, hombres, sabios, jokmá, entendidos, biná, y conocedores, daat, sin embargo, por la forma en que lo escribe, y lo que dice, parece indicar, que no eran, conocedores, como uno entendería conocimiento, sino que más bien, eran conocidos, por la gente, el punto era, que sean conocidos, para que los respeten, para que les hagan caso, porque después dicen, no, no sé quién es, entonces, conocimiento, si es uno de los, de las características, pero por la forma que se escribe aquí, es como si se refiriese, a que, a los que encontró, eran reconocidos, no conocedores, entonces, eran sabios, entendidos, reconocidos, fue a los que encontró, para jueces, dice, para que yo los ponga, por vuestros jefes, para que yo los ponga, por vuestros jefes, vean, Getro, instruyó a Moshe, para que designara, hombres, que temiesen, a Yahweh, que fuesen de verdad, o sea, que buscaran la verdad, no que existieran, que buscasen la verdad, en todo momento, que temiesen a Yahweh, porque es el principio, de la sabiduría, personas, que odiasen el dinero, en eso, ahí ya, ya no lo encontré, en ese tiempo, en el pueblo, si había gente, que era apartada, como para, encontrar gente, que odiar el dinero, pero imagínese eso hoy, donde usted va a encontrar, alguien que odie el dinero, a lo mucho, que le caiga mal el dinero, pero que lo odie, o sea, debemos ser así, que quede claro, esa es una de las, características, que debemos tener, odiar el dinero, porque, porque el amor al dinero, es la raíz, de todos los males, entonces, el odio al dinero, sería la raíz, de todos los bienes, estamos, porque uno ya no lo hace, por su propia ganancia, lo hace por otro, y recuerden, que cuando uno, actúa egoístamente, se conecta con la voluntad, del padre, y empieza a sentirlo, a oírlo, y hacerse como él, entonces, que odien el dinero, que busquen la verdad, que teman al padre, esas son tres, después, el verso 13, menciona adicionales, hombres, que sean sabios, entendidos, y conocidos, tres más cuatro, siete, entonces, una de ellas, es que sean hombres, por eso dije, una que sería Shabbat, porque es, ambigua para algunos, porque dicen, hombres, eso es normal, pero el término, hombre, a lo que hace alusión, es justos, el hombre, tiene, una parte en su cuerpo, que es recta, y es con la que, trae vida, al mundo, cuando se une, con una mujer, entonces, esa parte recta, del hombre, es lo que hace, que el hombre, represente, al justo, el recto, por eso, las mujeres, representaban, engañado, porque fueron engañados, por la serpiente, pero por eso, en Yahushua, como lo vimos en Gálatas, no hay hombre, ni mujer, porque todos somos uno, entonces, el cuerpo, es una cosa, el espíritu, y el alma, son otra, entonces, al decir, buscarás hombres, estaba diciendo, buscarás gente justa, a eso se refería, al decir, buscarás hombres, ahora, en lo literal histórico, sí, eran hombres masculinos, pero en lo espiritual, está diciendo, como los 144 mil, que los 144 mil, son varones, ¿por qué? porque en Yahushua, no hay hombre, ni mujer, y Yahushua, es un varón, es el punto, entonces, justos, que teman a Yahweh, que odien el dinero, que busquen la verdad, que sean sabios, entendidos, y conocedores, o conocidos, en su defecto, si no es conocedor, pues que sea conocido, estamos, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, y entendidos, y expertos, para que yo los ponga, por vuestros jefes, y me respondisteis, y dijisteis, bueno, es hacer lo que has dicho, me respondisteis, y dijisteis, como si repitiese, ¿por qué? porque está dando a entender, que vinieron, pero así, corriendo, en montones, ay sí, haga eso, haga eso, ¿por qué? porque decían, así Mosheno nos acusa, Mosheno nos va a tratar tan mal, porque va a ser un conocido de nosotros, entonces vamos a poder sobornarlo, y si él no quiere, le decimos, no voy a ir a donde otro juez, entonces, lo que estaban haciendo aquí, era para justificarse, por eso fueron corriendo, y dijeron, muy bueno lo que dijiste, que no nos juzgue usted, mejor que nos juzgue otro, porque usted viera que duro que es, si me explico, entonces, por eso dice, y me respondisteis, y dijisteis, bueno, es hacer lo que has dicho, y vean que, ellos pudieron haber dicho, bueno, es lo que dijiste, pero no, bueno, es hacer lo que has dicho, como dando a entender, bueno, hágalo ya, empiece, no tarde, entonces, eso era una muestra, de su rebelión, de que querían seguir en la fiesta, de que querían sobornar, de que querían justificarse, erróneamente, entonces, si me respondisteis, y dijisteis, bueno, es hacer lo que has dicho, y tomé a los principales, de vuestras tribus, eso quiere decir, que ya habían principales, ahí los tomó, para darles, un designio mayor, para darles una autoridad mayor, volver los jueces, y tomé a los principales, de vuestras tribus, varones sabios, y expertos, y conocidos, varones de sabiduría, y conocidos, y los puse por jefe, sobre vosotros, aquí en hebreo dice, los puse por cabeza, sobre vosotros, sabemos, eso es un jefe, eso es un líder, pero el hecho de que dice, los puse por cabeza, sobre vosotros, y otras cosas que va a decir adelante, da a entender, que, por un lado, están por encima, por ende deben respetar, pero por otro lado, que los pecados que hagan, van a afectar a la cabeza, entonces, y los puse por jefe, sobre vosotros, jefe de millares, de centenas, de cincuenta, y de diez, y gobernadores, de vuestras tribus, se dice que este grupo, era otro, jefes, y gobernadores, los jefes, o jueces, hacían el juicio, los otros, ejecutaban el juicio, amarraban, y daban los lategazos, o empiezan con las piedras, entonces, uno daba la condena, el otro, la ejecutaba, entonces, vean que curioso, Moshe dice, yo no puedo solo, como voy a hacer, para cargar, vuestras molestias, vuestras cargas, y vuestros pleitos, por ende ahora, está Moshe, y les va a poner, jefes, y gobernadores, como si fuese, testigo como Moshe, Mashiach, y Eliyahu, entonces, uno, para defender el abogado, el otro, para dar testimonio, y por ende, condenar, y el juez, para ejecutar, a través de su palabra, estamos, entonces, vean como ahí está confirmando eso, los tres que se necesitaban, pero esos, se multiplicaron, en los, las tribus, doce, gobernadores, doce jefes, como, los doce apóstoles, y los doce papás, de las tribus, las doce tribus, los doce apóstoles, los veinticuatro profetas, como los veinticuatro libros, de la Tanaja, lo que llaman, antiguo testamento, dice, y entonces, mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad, justamente entre el hombre, y su hermano, y el extranjero, esto, y otras cosas, que voy a decir a continuación, los digo de una vez, porque no quiero que se me vaya, muestra, que Moshe, les estaba diciendo, a los jueces, no vean esto, como, un premio, vean esto, como una responsabilidad, muy grande, porque verdad, la gente que lo agarra, le dan la, el ascenso, en el trabajo, y, más bien lo agarran, para hacer lo que les da la gana, y se empiezan a aprovechar, de la autoridad, que se les dio, más bien deberían ver eso, como una responsabilidad, gigante, de que cuidado, se equivocan, porque también, el padre, dice a los jueces, y bueno, en el judaísmo, se habla, que solo los jueces, es judíos, pero verá, en general, puesto que Yahweh, atrás de Yahushu, abrió la puerta, para las naciones, si Yahweh, le da a un juez, autoridad, si Yahweh, le da autoridad, a una persona, de ser juez, y por ende, ese juez, puede mandar a alguien, a la cárcel, o a la muerte, o algo así, si el juez, hace un juicio, injusto, Yahweh, es el que tiene, que justificar, la situación, arreglarlo, porque si el juez, le dijo al culpable, usted es inocente, Yahweh tiene que hacer algo, para que el culpable pague, puesto que el juez, no lo hizo, entonces, cuando un juez, hace algo malo, un veredicto, errado, lo hace, en contra de Yahweh, porque después, Yahweh tiene que venir, a arreglarlo, entonces, imagínense, todos los juicios malos, los jueces, se los van a tener que ver, con Yahweh, porque fue Yahweh, el que, es como si uno dijera, Yahweh, usted es culpable, Yahweh, usted es culpable, Yahweh, usted es culpable, cuando se hace un juicio, injusto, entonces, por eso, la gran responsabilidad, porque si mandaban a alguien, a morir, esa vida, se le podía cobrar a usted, facilito, entonces, oíd entre vuestros hermanos, aquí, al decir entre vuestros hermanos, se refiere a juicios, entre hermanos, también se podría decir, entre todos los de Israel, porque son hermanos, pero en el sentido de, si hermanos, reciben una herencia, juzguen, cómo se debe repartir la herencia, si es que no se sabe, o lo que sea, el testamento y demás, juzgad justamente, entre el hombre y su hermano, ahí está hablando, en general, de Israel, entre cualquier hombre, con su hermano israelita, y el extranjero, o sea, así como va a juzgar, cualquier hombre, con su hermano israelita, juzgue también, cualquier hombre, con el extranjero, no haga excepción de personas, toma el extranjero, como si fuese, israelita, por eso deja claro, todo eso, pero también eso de extranjero, por la palabra que se utiliza, en hebreo, da a entender, juzgar asuntos de terrenos, juzgar asuntos, aun si viene alguien de otra tierra, y entra a la de Israel, y sucede algo, que pueda juzgar eso, entonces hay varios, significados que se le dan a eso, también donde dice extranjero, se puede tomar como el converso, o sea, el que se hizo parte del pueblo, a través de su fe, pero que está diciendo ahí, Moshe, como el representante de Yahweh en la tierra, jefes, y gobernadores, como dije, los tres, que Yahweh enviaría, y Moshe dice, y les hablé, y les dije, que hicieran juicio entre hermanos, o sea, entre los pocos, juzguen a los pocos, juzgan justamente entre el hombre y su hermano, entre los muchos, y el extranjero, las naciones, entonces Yahweh a través del último, pone a los escogidos, a juzgar, los pocos, los muchos y las naciones, los ángeles mismos, estamos, entonces, dice, no hagáis distinción de persona, en el juicio, verdad, no debemos hacer, diferencia, entre personas, o sea, si este es pobre, y este es rico, no deberíamos hacer el juicio, a favor del rico, solo porque tiene plata, o no deberíamos hacer el juicio, a favor del pobre, porque pobrecito, haga el juicio, a favor de la verdad, sea justo, una explicación, no sea que usted le diga, en el juicio, digamos al rico, es que si lo declaro culpable, se le va a ir la fama al suelo, por un poquitito de plata, que tiene un montón, entonces lo voy a aclarar inocente, y después del juicio, le digo, usted sabe que usted tiene la culpa, dale al pobre, la plata, eso no es justo, pero el corazón engañoso, puede engañar a la persona, para que haga eso, pensando que eso es, ser buena gente, entonces ahí está, dejando mal la justicia, dejando mal al padre, el rico puede decir, no, no me da la gana, usted me declaró inocente, y el pobre quedó pobre, y se muere, y le cobran la vida, del pobre al juez, no hagáis distinción de persona, en el juicio, así al pequeño, como al grande, oiréis, aunque venga, uno grande, aunque venga uno pequeño, y no habla físicamente, una vez más, rico o pobre, famoso o desconocido, israelita o gentil, júzguelos, también, que si vienen dos asuntos, y un asunto es mucho más importante, que el otro, digamos, vienen con un asunto, de que se robaron, 100 mil colones, pues vienen con un asunto, de que mataron a tres personas, no por eso, diga, después veo este asunto pequeño, voy a ver el grande, no, vino en orden, agárrelo en orden, que si vienen dos asuntos iguales, no diga, ya estoy cansado de ver estos asuntos, tiene que verlos igualmente, estamos, ese es el punto, no haga excepción, no haga diferencia, no haga distinción de persona, en el juicio, así el pequeño como el grande, oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré, varias cosas aquí, no tendréis temor de ninguno, está diciendo, no le tema a nadie, yo soy el que da el juicio, porque usted va a tener miedo, como si fuese usted el que lo da, no tema a nadie, porque cuando uno le teme a alguien, lo justifica, aunque haya hecho algo malo, obviamente, en el sentido de Yahweh, Yahweh es incapaz de hacer algo malo, por ende, eso que acabo de decir, no cabe con él, quien nunca, en el caso de Yahweh ha pecado, pero en general, que respecta al hombre, pecador, si viene un hombre, con mucho poder, y el juez está, y dice, este hombre después me puede quitar el trabajo, puede hacer algo, porque tiene mucho poder, voy a justificarlo, voy a darle el sí, o el inocente, eso es hacer excepción de personas por miedo, el miedo atrae castigo, entonces Yahweh dice, no tema, si tiene que dar el juicio, hágalo, si tiene que hablar, hable, no se trague las palabras, el verbo que se usa ahí, también tiene que ver con reunir, recoger, como diciendo, no recoja sus palabras, por temor a la persona que está enfrente suyo, si tiene que juzgarlo, júzguelo, entonces, eso por un lado, después dice, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, el juicio es de Elohim, eso era lo que les decía, si el juez, hace un mal juicio, el Elohim tiene que arreglarlo, porque el juicio le pertenece a Elohim, también está diciendo, si usted hace un mal juicio por temor, usted está haciendo el juicio en contra de Elohim, si usted hace un juicio malo, es como si usted tuviera Yahweh, y dice, usted es culpable, y eso es muy sorprendente, por algo que va a decir más adelante, como ya he dicho, nosotros juzgamos según lo que tenemos en el corazón, hay un dicho yaudí que dice, usted piensa de su hermano, en su corazón, según lo que usted piensa que él piensa de usted, o sea, usted dice, mi hermano es esto, 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 mi amigo es esto, 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 digamos que sea positivo, lo quiero mucho, es porque usted en su corazón, interiormente, inconscientemente, piensa, siente, que eso es lo que él siente por usted, entonces, normalmente, la gente que es impía, piensa lo peor de la gente, empezando por Yahweh, que les dio la vida, se vuelven ateos y demás, entonces, al decir aquí, porque el juicio es de Elohim, el juicio es de Elohim, si el juez hace algo malo, se las tiene que ver con Elohim, es como si lo estuviera llamando culpable, aquel que es inocente de absolutamente todo, estamos, entonces, completamente, vuelto al revés, llaman a la verdad mentira, llaman al bien mal, después dice, y la causa que os fuere difícil, la traerás a mí, y yo la oiré, en el sentido espiritual, aquí está hablando de cómo Yahweh pondría al último, como el que tendrían que ir a ver, para el juicio final, puesto que es el trono, estamos, se acuerdan que el último es el trono de Yahweh, por eso, en el juicio final, todos van ante el trono blanco, porque dice, y en lo que ellos no hagan, vienen a mí, puro final, pero en el sentido carnal, histórico, aquí Moshe, se le salió esto, un poco de orgullo, un poquitico de, digo, y lo que esté muy difícil para ustedes, me lo traen a mí, en vez de decir, lo que sea muy difícil, lo traen a Yahweh, yo hablo con él, y les doy la respuesta, después de haber dicho, el juicio es de Elohim, pero lo muy difícil, me lo traen a mí, entonces, en sentido espiritual es, lo traen a Yahweh, a través mío, pero en sentido histórico, a Moshe se le salió esto, como diciendo, poniéndose él por encima de los jueces, y por esta razón, fue que más adelante, yo no sé si se acuerdan, hubo unas hijas, de un hombre, se lo fijan, que él murió, y eran solo hijas, en la casa, y como la heredad se daba a los hijos, porque la mujer se casa, y una vez que se casa con un hombre, ya tiene heredad a través de ese hombre, entonces la heredad se le daba a los hijos, cuando llegan estas dos mujeres, que no tienen hermanos, hombres, ¿verdad? obviamente, vienen a donde Moshe y le dicen, hey, ¿cómo nos vamos a quedar sin heredad? no es justo, la heredad de mi papá se va a perder, solo porque somos mujeres, y Moshe se quedó, híjole, tiene razón, ¿qué hacemos? y tuvo que ir a consultar con Yahweh, entonces Yahweh hizo eso, le quitó el entendimiento, acerca de ese asunto, para que se tuviera que humillar, y buscar a Yahweh, por haber dicho aquí, me lo traen a mí, entonces me lo traen a mí, se lo trajeron, y dijo Yahweh, no sé, para que se diera cuenta, estamos claros, igual a cuando Shemuel, se le subió un poquitito, y llegó a donde Saúl, y le dijo, no soy yo, el que ve, no soy yo el profeta, como campito, yo soy el profeta, o sea, Saúl estaba en pecado, sí, pero eso no nos justifica a nosotros, para enorgullecernos, volvernos soberbios, y demás, Shemuel le dice a Saúl, que está en pecado, yo soy el que ve, yo soy el profeta, ¿por qué usted está haciendo esto? si es cierto, Saúl estaba mal, pero Samuel, tampoco dejó, debió dejarse decir eso, después por eso, cuando Samuel llega, donde la casa de David, de Yishai, David andaba con las ovejas, ve a los siete hijos de Yishai, y ve a uno fuerte, grande, y dice, sin duda, este es el escogido de Yahweh, y Yahweh le dice, no, un momentico, porque yo no veo, las apariencias, yo veo el interior, y este yo no lo escogí, y Shemuel, hijo, y me embarqué, hablé de más, yo dije que soy el que ve, y no pude ver, y Abuel le mostró, que no podía ver, que estaba atascado, en las imágenes, en la apariencia, entonces pasó los siete hijos, y dijo, no, yo creo que ninguno escogió Yahweh, tiene otro, y dice, si anda con las ovejas, chiquitillos, no creo que sea ese, tráigamelo, no vamos a comer a este, hasta que venga, os mandé pues, en aquel tiempo, todo lo que habíais de hacer, en aquel tiempo, todo lo que habíais de hacer, como van a ir en el fin de los tiempos, a hacer lo mismo, y salidos de Joreb, anduvimos todo aquel grande, y terrible desierto, Joreb era parte del desierto, pero el punto es que atravesaron el desierto, todo el desierto, y salidos de Joreb, anduvimos por todo aquel grande, y terrible desierto, esto de grande y terrible, se refiere, a que, habían, serpientes, del tamaño de troncos, de árboles, habían escorpiones, del tamaño de arcos, de guerra, usted se imagina, grande y terrible, iban por el desierto, pero solo se encontraban, con los cadáveres, bendito sea Yahweh, porque iba la nube y el fuego, destruyendo todas las bestias, que quisieran destruirlos a ellos, que iba delante de ellos, recuerdan, columna de fuego de noche, columna de nube de día, iba matando, todas, las amenazas, entonces ellos pasaban, y veían los cadáveres, y las culebrotas, y padre celestial, que es esta cosa tan terrible, escorpión, y por eso después Yahweh, nos dice a través de Yahushua, que él nos dio autoridad, para pisotear, serpientes y escorpiones, como en el desierto, bendito sea, estamos, quien podrá soportar, el gran día, y terrible, de Yahweh, el día grande y terrible de Yahweh, como lo leímos en Joel, curiosamente hace unos días, grande y terrible, es el día de Yahweh, el milenio, el Shabbat verdadero, mil años, porque para Yahweh un día, son como mil años, no 24 horas, entonces el verdadero Shabbat, es el milenio, y quien será capaz, de soportarlo, quien, Yahushua, mi, entonces como quien, será capaz de soportarlo, solo aquellos, que sean uno con Yahushua, van a poder soportarlo, porque Yahushua, que da autoridad, sobre escorpiones y serpientes, que son lo que hacen terrible, el camino, en el fin de los tiempos, por la quinta y la sexta trompeta, dos ejércitos, grandes y terribles, el ejército de Yahweh, que va a destruir la tierra, pero nos va a proteger a nosotros, porque va a poner el sello, que es la autoridad, sobre esos ángeles, para que no nos toquen, ángeles y espíritus malignos, y todo lo demás, entonces dice, os mandé pues, en aquel tiempo, todo lo que habíais de hacer, y salidos de Joreb, anduvimos todo aquel grande, y terrible desierto, que habéis visto, por el camino, del monte del amorreo, por el camino, del monte, del amorreo, espiritualmente, que quiere decir eso, por la enseñanza, la doctrina, del reino, del que profetizaba, entonces, así como antes de venir Yahushua, eso fue lo que anduvieron, caminando en el reino, del ángel caído, después de Yahushua, en la apostasía, similar, y terrible desierto, que habéis visto, por el camino del monte, también los últimos dos mil años, en apostasía, un grande y terrible desierto, grande mil años, terrible los dos mil años, que habéis visto, por el camino, del monte del amorreo, como Yahweh, nuestro Elohei, nos lo mandó, y llegamos, hasta Kadesh Barnea, entonces, después de andar dos mil años, grande y terrible, por un desierto, la apostasía, siguiendo la falsa profecía, del amorreo, que viene del reino, del segundo cielo, Lucifer, el poderoso de este mundo, después de eso, al puro final, de los dos mil años, Yahweh nos llevó, como dice aquí, a ser apartados, a través del hijo, que hace temblar a la tierra, Kadesh Barnea, y que dice la escritura también, que los demonios, tiemblan, ante el nombre, de Yahushua, los demonios, tiemblan, ante el nombre, de Yahushua, entonces, es Yahushua, el hijo que hace temblar, a través de su nombre, quien nos purifica, de todos nuestros pecados, nos hace blancos, como la nieve, Santiago 2.19 dice, tú crees que Yahweh es uno, vean eso, tú crees que Yahweh es hat, como todo judío, tú crees que Yahweh es hat, bien haces, también los demonios creen, y tiemblan, Hechos 19.17, esto fue notorio, a todos los que habitaban, en Efesos, así Yahudim, como griegos, y tuvieron temor, todos ellos, y era estimado, el nombre del soberano Yahushua, conectado el temor, con el nombre Yahushua, y eso que dije ahora, por si algo, como lo dije, es de uno de los libros, que sacaron de la escritura, que se parece mucho a ese, de que los demonios creen y tiemblan, en Filipo aparece, que los demonios tiemblan, el nombre de Yahushua, y en Hanok, en el libro de Hanok, si no me equivoco, dice algo similar, similar, no así, porque no habla literalmente de Yahushua, pero sí espiritualmente, entonces, vuelvo aquí, dice, el 19 entonces, y salidos de Joreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto, que habéis visto, por el camino del monte del amorreo, como Yahweh nuestro lo mandó, y llegamos hasta Kadesh Barnea, Filipenses 2.9 dice, por eso Yahweh también lo exaltó sobre todas las cosas, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, por eso es uno, sobre cualquier otro que inventen, para que en el nombre de Yahushua, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, eile, tres letras, los que están arriba, como las estrellas, los que están en la tierra, como los demonios, y los que están encerrados en el abismo, como espíritus malignos, entonces, los que están arriba, los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra, van a tener que inclinarse, ante el padre, que serían los ángeles de Lucifer, los demonios de Samael, y los ángeles caídos, o espíritus malignos de Azazel, que están en el abadón, en el abismo, entonces dice, entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual Yahweh nuestro Elohim nos da, ¿qué es lo que hemos venido diciendo? Yahweh va a reemplazar a estos, con estos, va a reemplazar a las estrellas de Lucifer, con los escogidos, 144 mil, por eso serán como las estrellas del cielo, Daniel 1, por eso les digo aquí, ustedes son como las estrellas, representando que está haciendo el cambio, ¿estamos? por eso dice aquí, también que los haría jefes, gobernadores, a los líderes de las tribus, como 12 mil de cada tribu, en Apocalipsis 7,14, entonces, qué interesante, entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, habéis llegado al reino, de aquel que hablaba, aquel que profetizaba, o sea, cuando los escogidos son cosechados, ¿a dónde les dije que iban a ser llevados? arriba del firmamento, ¿dónde es eso? el segundo cielo, ¿qué es el segundo cielo? donde reina Lucifer hasta el momento, el amorreo, entonces está diciendo, los llevé para darles el reino de Lucifer, lo que antes era de Satanás, ahora es de ustedes, exacto, que Yahweh hace que los impíos, a montón de riquezas, para dárselas a los justos, entonces Yahweh le dio a Lucifer, un montón de cosas, que hizo que se cegara, y por ende ahora, lo quita, y se lo da a los escogidos, que lo único que hicieron, fue creer en Mashiach, y obviamente hacer obras, pero todo empieza con Mashiach, y él nos da la fuerza para hacerlo, entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, como si fuera el reino, de aquel que había profetizado antes, el cual Yahweh nuestro elogé, nos da, estamos por encima de las estrellas, como las estrellas del cielo, cantando la canción de Moshe, y el cordero, Apocalipsis 15, para juzgar a los ángeles, juzgar a los muchos, y a las naciones, y Yahweh nos da el reino, de aquel que había profetizado, del segundo cielo, después de haber pasado el camino, de dos años, grande y terrible, en la apostasía, los purifica, a través del hijo que hace temblar, y ya, son como las estrellas, por ende, les regala el monte del amorreo, mira, Yahweh tu elogé, y te ha entregado la tierra, sube, y toma posesión de ella, sube, y toma posesión de ella, verdad, eso es lo que les había dicho, entonces, en aquel tiempo, os dije, Yahweh les da esto, mira, Yahweh tu elogé, y te ha entregado la tierra, vea que no dice, la tierra de Canaan, dice la tierra, porque ya para este momento, los escogidos, van a ser dueños, de la tierra entera, estando desde el cielo, porque, Lucifer, que está en el segundo cielo, es el poderoso de este mundo, si lo quitan a él, y nos ponen a nosotros, que quiere decir eso, nosotros somos los poderosos de este mundo ahora, en este momento, entonces, le da el monte del amorreo, le da el reino del poderoso de este mundo, por eso, les entrega la tierra entera, mira, Yahweh tu elogé, y te ha entregado la tierra, sube, y toma posesión de ella, como cuando subimos encima del firmamento, y ya somos dueños de todo lo que está por debajo, como Yahweh, el elogé de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes, muy importante, no podemos temer ni desmayar en el camino, en el segundo éxodo, en la huida, en la vida, en el todo, es grande y terrible, entonces, no tema, ni desmaye, estamos, así es como se contrarresta, Yahweh Yahushua, también el hecho de que dice, toma posesión de ella, como Yahweh, el elogé de sus padres, dice, sube, sube, y toma posesión de ella, esto indica, muestra, como Israel es el centro de la tierra, como Israel está por encima de todas las tierras, en lo geográfico, cerca de Israel, las tierras son bajas, entonces para ir a Israel hay que subir, en lo geográfico, literal, pero en lo que está diciendo ahí es espiritual, está diciendo, asciendan a la nueva Yerushalem, asciendan a la Yerushalem celestial, aunque geográficamente, de hecho, en Israel está el mar muerto, que es la parte más baja de la tierra, geográficamente, espiritualmente la tierra escogida, por ende, está por encima de todas las tierras, y por eso dice, suban a tomarla, pero eso nos muestra que nos está dando la promesa espiritual, no la terrenal, carnal, sube y toma posesión de ella, como Yahweh le lo he ido, tus padres te ha dicho, no temas, ni desmayes, vinisteis a mí todos vosotros, como dice ahí, vinisteis a mí todos vosotros, hay una parte donde la escritura muestra, que cuando se presentaban a donde Moshe, se presentaban en orden, con cuidado, con respeto, primero, iban los jefes, después los ancianos, y después el resto de la tribu, entonces el anciano le daba respeto al líder, y lo dejaba pasar, y los jóvenes a los ancianos, entonces era el orden, pero al decir aquí, todos vosotros, vinisteis a mí, quiere decir que vinieron en montón, en montón, desesperados como locos, sin fe, ese era el punto, les faltó la fe, cuando Moshe le dijo, ahora sí suban y tomen la tierra, todos, a donde Moshe, no a tomar la tierra, a decirle a Moshe, hey, qué le parece si mandamos espías, y ahí vino todo abajo, y vinisteis a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones, delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso, nos traigan razón del camino, nos traigan palabras, acerca del camino, por donde hemos de subir, habían varios caminos, todos eran torcidos, entonces, lo que están diciendo aquí, es básicamente, mándelos, y que ellos revisen, para ver por donde es mejor entrar, revisen las ciudades, porque las vamos a conquistar todas, y Abue nos dijo, pero que vayan a revisar, para ver por cual empezamos, estamos, ese era el punto, para ver por cual empiezan, para ver por cual camino van, y Abue ya había prometido, darles todo, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso, nos traigan razón, del camino, por donde hemos de subir, y de las ciudades, a donde hemos de llegar, como sabemos, verá la historia, habla de que envió 12 hombres, uno por cada tribu, como estoy por explicar, los levitas, no vinieron aquí, los levitas, son la tribu número 13, en el sentido de que, cuando se mete Manashe, y Efraim, los levitas, no recibieron heredad, porque son como la tribu 13, que representa lo que conecta, lo espiritual, con lo terrenal, por eso no tenían tierra, estaban de intercesores, sacerdocio, entonces, los levitas, aquí no se presentaron, a reclamar, no se presentaron sin fe, porque, cuando manda, solo manda 12, y de los 12 que mandan, no manda de los levitas, eso quiere decir, que solo mandó, de los que llegaron a reclamarle sin fe, las tribus que llegaron a reclamarle sin fe, como sabemos, mandó 12, por las 12 tribus, los 12 apóstoles, de esos 12, solo dos, dieron un buen testimonio, dos, es suficiente, para aceptar el testimonio, pero el testimonio de dos o tres, es verdad, entonces, dos si dieron buen testimonio, eso quiere decir que era verdadero, debían aceptarlo, como los dos testigos, y a Joshua y Caleb, o Joshua y Caleb, como le llaman, entonces, al decir aquí, y viniste todos vosotros, y dijiste, envíanos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso, nos traigan razón del camino, eso quiere decir, en el regreso, en la segunda venida, por eso son dos, no tres, porque ya uno de ellos, vino en segundo, para que sean los tres testigos, entonces, y a Joshua y a Joshua, eran hace dos mil años, pero ahora vuelven, como, y a Joshua, es el nombre del mesías, ese nombre se le dio a Josué, para que cumpliera, la misión entrar a la tierra prometida, con Caleb, como con Javier Bautista, entonces, y a Joshua y Juan el Bautista, fueron, al paraíso, antes que nosotros, y ahora, el último, y el yahu, vuelven, para dar noticias, de por donde ir, si me explico, entonces, eso quiere decir, los dos testigos, fueron a espiar, el reino de Yahweh, y ahora el último, y el yahu, vienen, para dar testimonio, y decir, hey, la tierra es buena, si podemos, vamos, y cuál es el camino, que hay que seguir, Yahushua, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, estamos claros, entonces, Yahushua es el camino, los dos testigos, son Yahushua y Caleb, la segunda venida, y el yahu, curiosamente, Caleb, se escribe, Kaf, Lamed, Bet, 20, 32, o sea, 52, mismo valor numérico, de Ben, que es hijo, porque es el hijo espiritual, del testigo como Moshe, valor numérico, de Eliyahu, o sea, Caleb, es una representación, de Eliyahu, como hijo del testigo, como Moshe, Yahushua, segunda venida, porque es hijo de Efraim, este Yahushua, hijo de Nun, hijo de Efraim, y sé que me estoy adelantando, un poco, pero es que esto es necesario, por lo que está diciendo aquí, a su regreso, segunda venida, fin de los tiempos, nos traigan razón del camino, nos traigan la doctrina verdadera, de Yahushua, el camino, por donde hemos de subir, al reino de Yahweh, cosechados, a las nubes, y de las ciudades, a donde hemos de llegar, la nueva Yerushalem, el lugar preparado, etc. ¡Estamos! 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 ¡Estamos!